Hemos tenido reuniones en el día de la fecha, pero también lo tuvimos a principios de semana y la semana anterior con trabajadores de la UOCRA y también hemos tenido contactos con el presidente del IPB y principalmente con la gerenta general del IPB, la señora Gabriela Papayani y hoy me ha transmitido en una conversación telefónica que hemos llamado por otra cuestión, que también me ha transmitido y seguramente será comunicado por los medios en estos días, me llamaba a licitación de 36 viviendas para la ciudad de Kelp y el Valle Chico, por un punto de 84 millones de pesos. Hace unos días, el gobernador de la provincia anunció que se iban a licitar viviendas en cuatro ciudades de la provincia, en la estaba la muestra, hicieron la consulta y les dijeron que se estaba elaborando un pliego de licitación y finalmente en el día de la fecha, desde el IPB se repitió al volumen oficial y a unos medios de comunicación para que se hagan publicado el edicto, para llamar a licitación a 36, la construcción de 36 viviendas con apertura de calle, por dos viviendas y veredas en el periodo que están apuntó a las 71 viviendas que se están constituyendo en este momento, así que creo que es una buena noticia. Por dos cuestiones principales, la primera es por la alta necesidad de viviendas que hay en la ciudad de Kelp, por los pocos planes de viviendas que tenemos, a través de todos sabemos la política nacional, respaldo la restricción de hacer aportes a través del Fonavia a los IPB de las provincias, y también porque las viviendas, cada vivienda es generadora, según nos han informado con la propia actividad de Boca, cada vivienda es generadora de al menos 5 puestos de trabajo, con lo cual estaríamos hablando que al momento que se empiecen a ejecutar estas obras, por cada vivienda que se inicie estaría generándose 5 o 6 puestos de trabajo. También, y como buena noticia, hay que transmitir que el IPB está avanzando en un reclamo que ha sido arduo de un grupo de vecinos, aquí hemos asistido a muchas reuniones, creo que los concejales de todos los bloques, el propio secretario de obra pública de la municipalidad, el delegado de IPB de la ciudad de Kelp, el arquitecto de Ibarren, que es el requerimiento respecto del gas en el ladrillo. Tenemos tres barrios, principalmente la ciudad de Kelp sin gas, son los duples y el ciclo saludos. En esos dos se están celebrando un convenio entre la provincia y la municipalidad para la reforma conjunta, y a través del aporte del 50% de la municipalidad y el 50% de la municipalidad de la provincia, hacer el caso de esos dos barrios. Pero nos quedaba el barrio Adentos, que en realidad como está en obra no se podía hacer este tipo de convenio o este tipo de muerto para agarrarse una reformación directa. También nos manifestaba el día de la fecha la gerenta general del IPB, Iván Papayani, que el IPB está trabajando en una lenta de contrato que está avanzado y que seguramente en los próximos 10 días se firmará con la empresa, estaban ajustando algunas cuestiones de valores, y que no sólo va a contemplar la conexión externa que es la que caerían los vecinos, sino, y muy importante, casi con seguridad, la conexión interna a cada una de las casas. Con lo cual el IPB no sólo va a tener la red de gas por el frente de la vivienda de los vecinos, sino que se le van a hacer las conexiones externas. Otra obra muy requerida por los vecinos, de mucha necesidad, porque todos sabemos que están los días mismos y quizás todos nos olvidan las necesidades de gas, pero en marzo, en abril ya empiezan los fríos y empiezan los problemas. Y a su vez es una obra que va a generar también el marco de gobierno. Y finalmente, para terminar, quiero publicar que también hemos hecho algunas gestiones al presidente de la ciudad provincial, el señor Nicolás, el arquitecto Nicolás Cittarini, el cual nos ha manifestado que, también por un reclamo de los trabajadores de la UCA, del gobernador de la provincia, en un acto que se hizo en la sociedad local, la equidad provincial ha dispuesto a entregar autines a la Municipalidad de Esquiel, que luego se ha encontrado de nuevo participación, para que se comience a trabajar en el denominado de las calles. Sé que el arquitecto Wesker ha estado trabajando arduamente en ese tema y se van a, prontamente se van a ejecutar dos calles en el barrio seferino, pero la novedad es que el presidente de Realidad nos ha manifestado, y seguramente lo hará por escrito a las autoridades municipales, es que se pueden hacer las congelas de cuatro cuadras de doquines, y una vez que se vayan terminando esas cuadras, rápidamente se pueden empezar otras. Con lo cual, Realidad entrega al municipio a un precio que es casi el 50% menor de que entregan otras empresas, como Petro Quineira, o alguna otra empresa que vende a doquines, lo que va a reducir claramente el costo de las calles que tengan dominadas, y va a generar una forma que va a generar.